Bueno, pues vamos con un nuevo contenido. Aquí vamos a pedir algunas opiniones de los bailarines y bailarinas. Doña Carmencita, está saboreando su café. ¿Qué opina usted de lo sucedido, de lo que pasó y de la suspensión de los combos? ¿Qué opina usted como bailarina? Bueno, pues aquí esperando un nuevo aviso. Bueno, yo como sí vine un poquito a tiempo, pero igual, vea, no, no. ¿Usted vio el problema que sucedió con el Catrín? Sí, fui, pero allá arriba. Pero nunca pensé que lo hubieran llevado, vea, pero así como se pensaron que ahí le pegaron, pues, vea, cosa de bolo, vea. ¿Qué opina sobre los combos musicales que los han suspendido? Bueno, también estamos porque aquí nos quita el sustento, de la comidita, de la cena, vea, porque lo que venimos a recoger para eso, para las tortillitas, para lo que... Pero igual estamos conformes, que primero Dios, estamos en Nueva Empera, a ver qué nos dicen. Mañana va a haber reunión para ti. Ajá. Entonces, vamos a esperar. Pero bien, estamos tristes aquí, pero igual, esperando, a ver si se siente los problemas. ¿Se siente triste usted? Sí, porque no hice el choco. Ajá, le hace falta el choco de baile. Sí, pero ahí estamos. Dios sabe cómo lleva la cosa. Y hay que esperar, como dice, tener paciencia y la calma, vea, que vamos a ir. Ahorita me han regalado un cabecito. Eso, siga saboreando su cabecito, pues. Gracias por sus palabritas, ni a Carmen. Ay, ama. Y aquí estamos con don Hipólito. Don Hipólito, ¿qué opina usted sobre los combos que los han suspendido como bailarín? ¿Qué opina? Yo lo que digo es esto de que no hay que meterse en problemas. Porque de ahí viene todo. Si alguien se porta mal, que lo saquen y estuvo. Y que no lo dejen bailar. Porque el que ya tiene cuatro, tres veces o cuatro veces que se ha tenido problemas, que no se acerque acá. Que no lo, no lo, no lo tenga acá. Ajá. Porque yo por lo menos yo no le meto en nada. Yo nadie tiene, tiene como le dijera que decir algo de mí y que me porca mal o algo. ¿No vio usted el problema que sucedió con el Catrín? No, es que yo estaba ya con el Pidél en el que estaba bailando cuando oí eso. Pero eso ya ha pasado varias veces a usted. Sí. Y ya se han quedado así, que no, 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 no hay que meterse en problemas con nadie. Así es. Así que yo ojalá primero Dios que esto se confonga, porque a nosotros nos hace falta, nos va a hacer falta. Así es. Así que ojalá que esto se confonga, que se llegue a un diálogo con el alcalde o con la autoridad que son las que, las que mandan el Centro Histórico. Porque, porque sí, necesitamos estar acá porque es nuestra diversión. Es nuestra diversión de todos los días. Ajá. Y ya que quiten esto, va a ser una tristeza para todos. Ojalá primero Dios, bajo lo sea ahora, la suspensión y que sea temporal. Yo digo, que si alguien, como le dije, que se porta mal, pues, que solo a esa persona la distribuyan, ¿verdad? Pero no, no por uno vamos a pagar todo, ¿verdad? Así es. Pero en realidad, me siento algo triste, pues, porque ya no vamos a estar ahí. Pero ojalá que se lleve a buen término esto. Ojalá. ¿Verdad? Gracias, don Hipólito. Bueno, pues. Gracias, gracias, bendiciones. Yajaira, Yajaira, ¿qué opina usted sobre la suspensión de los combos musicales? Que pagamos el uso por pecadores, la verdad. De mañana me deba saber la verdad. Yo no, yo no vi nada, porque no estaba aquí, estaba bailando con la marima. Cuando me dijeron, Yajaira, no te creo, le digo yo, no vas a bailar. Pero cuando vine, yo te decía la verdad. Que estaba bromeando, estaba ella. Sí. Ojalá sea temporal. Temporal, sí. Ajá. Todos tenemos la edad de ganar, más ella, todos los seis combos que están. Tanto cuatro que vienen ahora, cuatro que vienen ahora. Ajá, y más que ellos, pues, de eso viven, ¿vale? Eso viven. Ojalá. Ajá. Y hoy ya se va para su casita, ¿ya? No, voy a ver si me voy con Conectando El Salvador. Ah, va. Qué bueno. Gracias, ya. Ando y San Miguel. Gracias por esa palabrita. Bendiciones. Cuando estoy bailando, me ignoraste. No te iba a grabar, pero te estoy grabando para que vean tu actitud. Fíjate, ya lo tenía en pausa. No le bajas la venta. Lo tenía en pausa, pero lo encendí para que vean tu actitud, que cómo te portás de mal. Yo siempre he venido a vender. Ah. Hola, Tetito. Hola. Ando pidiendo opiniones a los bailarines, pero en este caso vamos a pedir como youtuber y como bailarín también que en vez de nos echamos la bailadita. ¿Qué opinas tú sobre la suspensión de los combos musicales? Mira, yo creo que esta Plaza de Libertad es un lugar donde, por supuesto, todos los días hay música, hay alegría, hay combo, hay baile. Y donde hay muchas personas, mi gente, siempre va a haber un problema. Lógicamente. Yo creo que es una Plaza de Libertad. A pesar de ser una plaza que todos los días hay música, todos los días hay baile, yo creo que son pocos los problemas. No son muchos los problemas. No creo que por eso que haya pasado, hayan quitado todos los combos. Problemas siempre va a haber. Y si no es aquí, va a ser en la esquina. Entonces yo pienso que es una medida bastante cruel para los youtubers, para la bailarina, para los combos. Eliminar la música, eliminar los combos, eliminar la alegría que se da aquí. Entonces ya una plaza, yo pienso, yo pienso que lo que debería hacer es ponerle más atención a la Plaza de Libertad, que la alcantía le ponga más atención, ponga mucha más seguridad que la hay, que hay mucha seguridad, pero no, seguridad en los combos. Donde estén los combos, que por lo menos haya un policía, una persona que esté ahí cerca y que esté mirando cuando llega un bolo, cuando no llega, cuando se va a armar un problema, evitarlo. Yo pienso que es en la manera. No pienso que la manera es ya suspender los combos, suspender la música y los bailes, porque esto se ha convertido en un lugar turístico internacional, donde mucha gente viene a ver la Plaza de Libertad. Entonces, yo pienso que deberían, yo creo, poner al menos un policía cerca, acercarnos al combo y que cada vez que vean un bolo lo saquen, antes que llegue al combo, para que no hayan problemas como este que se ha hecho. Bueno, pues gracias Tetito por esa palabra, bendiciones. ¿Qué opinas sobre la suspensión de los combos como bailarín? Mire, como bailarín, esta respuesta es, como le dije allá en Miranda, de que tenemos que enfrentar cabezas ya, hombre, ya los problemitas que se vayan haciendo a un lado. Imagínense que yo siento de que, pues, es justo, que el problema que acaba de pasar, paguemos todo, la verdad, porque vaya, bueno, pues, se dio esto, pues. Mire, yo gracias a Dios, yo me estaba cuando pasó esto, lo que acaba de pasar acá, porque llegando vengo de trabajar, no me he dado cuenta cómo fue la cuestión, pero no es de estar haciendo esas cosas, uno disfruta aquí, uno cuando viene, viene a bailar, a disfrutar y a gozar, no andate, me tiene problemas de nada, porque yo, este, esto es lo que yo tengo, cuando yo vengo aquí, es a divertir, a divertirme, a bailar y a gozar, no no hay problema con nadie. Le digo, si esto a mí me buscan, vaya, mire, ahí tenemos que verlo, la casa de Chile, siempre movilizándome, pero yo qué hago, ahora no les hago caso, de acuerdo, me hago a un lado, era, ¿por qué me voy a evitar, me hay en este ahora? Estamos aquí, ojalá Dios quiera, pues, que nuestro alcalde, pues, tiene una buena decisión, menos que Dios quiera que vuelvan otra vez, como antes, las cosas, y la gente tenga un poco de, 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 de respeto para que nos corten bien y sigamos adelante, meramente Dios. Así es, gracias, José Lito, por esa palabrita, gracias, gracias. Pechuguita, ¿qué opinas sobre la suspensión de los combos como bailarín? Es que yo como vine tarde. No, pero la pregunta es, como bailarín, ¿qué opinas porque suspendieron a los combos? Dicen que fue el patrín, dice que se hubo un desbergue. Ajá. Se hubo un desbergue y se peleó por un bolo, dice. Y te va a hacer falta bailar, si vienes a suspender varios días los combos. Sí. Sí, hombre. Pero ojalá sea temporal para la suspensión. Bueno, pues, gracias, Pechuguita, gracias, gracias. Naomi, Naomi, ¿qué piensas sobre la suspensión de los combos musicales? Híjole, eso está bien. ¿Como bailarina? Mire, yo le pido a Dios que sea la voluntad de él, solo le digo esto, Pechuguita, que sea la voluntad de él, si nos deja, bueno, y si nos quita también, ¿sabe por qué? Pero que esto ya no se compone, Pechuguita, ya no se compone, y bueno, hay que buscar otra clase de contenido, si alguna vez nos llegan a decir que ya no. Así es. Porque no podemos de otro. Tenemos que innovar otros contenidos. Gracias, gracias, Naomi, gracias, gracias, bendición. Jairito, ¿qué opinas sobre los combos que han suspendido la música? ¿Qué opinas tú como bailarín? Pues fíjese, Blanquita, que en mi humilde opinión, yo no estaba aquí. Ajá. Porque me estaban entrevistando. Sí. Después los comandos más chupos a la esquina. Qué rico. Con una youtubera. Pues de repente vimos a los policías allá parados, en una patrulla. Y ya cuando me estaban entrevistando, pasó el gordito, el que le hizo el pelón, pasó allá. Y dijo don Irineo, ya no iban a tocar. Nosotros los pusimos a pensar, ¿por qué? Ya no, ya no estaban tocando, estaban guardando. Y lo fuimos a tomar chupos. Ya después, nos dimos cuenta que les había pegado a Iván, a saber, está allí. Y otros dicen que han dicho que van a cerrar el parque. Otros dicen también que solo ahora van, solo ahora no iban a tocar. Ajá. A ver. Porque yo digo en mi humilde opinión. Ok, cachada, tres pesto, cachada, cachada. En mi humilde opinión, digo yo, claro. El que tiene la culpa, solo fueron a dos personas. Pero los demás como no tienen la culpa. Ajá. Pero que en la última palabra es el alcalde. Así es. Ahí dice, el alcalde dice, miren, vamos a cerrar unos dos meses, unos tres meses. Así es. No puedo, porque hoy como está la ley, no podemos decir no. ¿Para qué van a cerrar y todas? No. Ajá. Porque yo también, vaya, si a mí me hubiera ofendido, yo le hubiera dicho a alguien, mira, anda a llamar uno del can, a la policía que me está ofendiendo. Pero no, se empezaron a discutir y uno quizás se sintió ardido y casi a saber cómo va a ser este proceso. Sí, porque de aquí dependen, dependen vendedores, dependemos nosotros y ustedes los youtuberos también. Los tres, las tres personas dependemos de aquí, los vendedores, los youtuberos y los bailarines. Y los músicos que son de la tercera edad. Y los músicos también dependen de ellos, los combos, los combos, los vendedores, nosotros y ustedes. Nosotros bailarines y los youtuberos dependen de aquí, pero ahí a saber cómo, cómo, si ya llegó la noticia al alcalde. Pues sí, hay que respetar, amar es el calzón marido. Hay que respetar las reglas de la orden que nos dé el alcalde. Sí, hay que respetar, porque unos dicen que solo, unos dicen que solo ahora. Sí, como no se sabe, unos dicen que solo hoy, otros dicen que ya mañana, sí, otros dicen una cosa y otra, pero mañana se va a ver la realidad. Sí, eso es cierto, hay, por cualquier cosa yo le voy a escribir a usted mañana, en la mañana o en la tarde, porque yo mañana no vengo. Para así definirme el viernes. Yo sí voy a venir, aunque estén suspendidos, voy a venir siempre. No, sí es cierto, porque aquí, de aquí dependen bastantes personas. Dependen los músicos. Aunque sea algo voy a entrevistar. Sí, dependen los músicos, dependen los músicos, los bailarines, los youtuberos. Y gracias a Dios que los suscriptores los ayudan también. Así es. Los vendedores, de aquí depende bastante gente, pero si ya el alcalde dice que... Que se va a cerrar, porque ya con estos dos problemas que mandan en este mismo culto. Así es. Ahí está que bien dicen, más que el tercero es vencido, pero yo no quiera que vaya a haber un tercer problema. Sí. Porque si hay tercer problema, si este ya lo pasaron, si este ya lo pasaron, y viene el tercer problema, allí sí, miren, yo solo lo van a echar, chave aquí. Así es. Y los quedamos, como dice aquel salvador año, silbando en la luna, o chiflando en la luna, como dicen. Ahí está. Bueno, pues gracias, Jairito, por esa palabra. Bendiciones. Nos vemos en el próximo video. Bueno, pues, mi linda gente, ya escuchamos las opiniones de varios bailarines, ya dieron, ya expresaron ellos, dieron sus opiniones. Espero que les guste este video, son las seis y media de la tarde, pero acá en nuestro país, El Salvador, ya cambió el clima, ya aparecen las siete de la noche. Entonces, aquí la gente, pues, todavía está posando, descansando y viendo, pues, por qué razón suspendieron los combos. Así es que ahí les mando estas opiniones de los bailarines, que ustedes aprecian y que ven todos los días. Esperamos que solo sea ahora lo suspendido de los combos, la suspensión de los combos musicales. Esperamos que solo sea hoy y que esto se arregle pronto para seguirles llevando, mandándoles alegría con música de los combos y con los bailarines. Les mando un abrazo fuerte, fuerte, y muchas bendiciones, mucha salud, y que tengan feliz noche, y vean este video, dejen su like, compartan, y bendiciones, bendiciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!